Antes de comenzar con el video, suscríbete, dale like, toca la campana de notificaciones, comparte el video y comenta en la caja de comentarios. Hola Ángeles, soy yo su amigo Ángel Guardián. Hoy en este nuevo video les quiero enseñar cómo subir bastante potencia en Contra Retuns. También los quiero invitar a nuestro grupo de Facebook. Se llama Contra Retuns, español AGM Ángeles de la Muerte. Abajo en la descripción y en comentarios les voy a dejar el link de nuestro grupo de Facebook. Bueno, pues comencemos con el video. Para subir bastante potencia tenemos que mejorar 5 aspectos. Son la Academia, Héroes, Armas, Super Armas y nuestro nivel. Lo más importante es nuestro nivel, ya que entre más subamos nuestro nivel, iremos desbloqueando mejores héroes y mejores armas y mejores super armas. Si no sabes cómo subir rápido de nivel, abajo en la descripción y en comentarios les voy a dejar el video de cómo subir rápido de nivel. Lo segundo más importante son las armas, las de color moradas y doradas. Tocamos armas. Las armas de color doradas y moradas. Tocamos cualquier arma morada o dorada. Vamos a mejorar su proficiente. Mejorar rápido. Vamos a mejorar avanzar. Aquí en potenciar. Vamos a mejorar ascenso. En promover. Vamos a mejorar. 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 Aquí en potenciar. Mejorar rápido. En almas. Y despertar. Las armas de color morado y doradas. Entre más lo mejoremos, más vamos a mejorar nuestra potencia. Lo tercero más importante son las super armas. Aquí en armas, tocamos super armas. Lo vamos a potenciar. Como te dije, entre más nivel subamos, vamos a desbloquear mejores super armas. Vamos a potenciarlas para que podamos subir nuestra potencia. Lo cuarto más importante son los héroes. Los de color morados y dorados. Entre más mejoremos sus habilidades, su despertar y aspectos, más potencia tendremos. Aquí los héroes. Los héroes de color dorados y morados. ¿Por qué los dorados? Porque son más fuertes en habilidades. Igual los morados son fuertes en habilidades. Los más fuertes son los dorados. Luego siguen los morados y por último los azules. Vamos a mejorar sus habilidades. Aquí lo vamos a potenciar. Despertar. Vamos a despertar. En aspectos. Lo quinto más importante. La academia militar. Entre más habilidades desbloqueemos y potenciemos, más potencia tendremos. Por eso es muy importante que te unas a una legión. Ya que te uniste a una legión, aquí en academia militar, vamos a desbloquear habilidades y vamos a mejorar habilidades. Entre más desbloqueas habilidades y más mejores sus habilidades aquí en potenciar, vas a tener más potencia. Mis consejos para subir bastante potencia es que aquí en héroes, si eres free to play, mejora todos los héroes. No importa si son azules, morados o dorados. No importa. Tú mejora todos los héroes. Eso te va a ayudar a potenciar. A tener potencia. Aquí en armas. Mejora todas las armas. No importa si son moradas, doradas, azules, verdes y eres free to play. Y aquí en super armas igual. Mejora todas las super armas que tengas. Si eres fight to win, jugador que gasta dinero. Pues mi consejo es que mejores solo armas moradas y doradas. Que son las más fuertes. Igual aquí en super armas. Trata de mejorar las mejores super armas. En héroes. Si eres un jugador que gasta dinero, mejora todos los héroes de color morado y dorados. Los más fuertes son los dorados. ¿Por qué? Porque tienen mejores habilidades. Y compra el BIC. El BIC. Eso te va a ayudar a potenciar tus armas. Y vas a tener más potencia. Bueno Ángeles, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete. Hasta el próximo video. Y si tienes dudas sobre el video, pues comenta en la caja de comentarios. Y, dale like. Y, dale like.